de diciembre del 2023. Número ocho, lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para su aprobación, en su caso, publicado en la Gaceta Parlamentaria Año 2, número trece, extraordinario del 20 de diciembre del 2023. Número nueve, lectura de dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción treintaava del artículo cuarto y el artículo treinta y nueve, todos de la Ley de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo para su aprobación, en su caso, publicado en la Gaceta Parlamentaria Año 2, número veintiocho, ordinario del 14 de diciembre del 2023. Número diez, lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado de Quintana Roo en materia de envases y embalajes para su aprobación, en su caso, publicado en la Gaceta Parlamentaria Año 2, número veintiocho, ordinario del 14 de diciembre del 2023. Número once, lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Archivos del Estado de Quintana Roo para su aprobación, en su caso, publicado en la Gaceta Parlamentaria Año 2, número trece, extraordinario del 20 de diciembre del 2023. Número doce, informe del diputado Isaac Alaniz, presidente de la Mesa Directiva del primer periodo extraordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional. Número trece, lectura del acta de la presente sesión para su aprobación, en su caso. Número catorce, clausura del primer periodo extraordinario de sesiones del segundo año del ejercicio constitucional. Diputado presidente, C. Isaac Yanix Alaniz, diputada secretaria, doctora Joanette Odula Torres Muñoz. ¿Es cuánto, diputado presidente? Diputada secretaria, sirve a ceder cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es la verificación del quórum. Informo a la presidencia la asistencia de dieciocho diputadas y diputados, por lo que hay quórum para iniciar la sesión. Habendo catorce, se instala la sesión número uno del primer periodo extraordinario de sesiones del segundo año de ejercicio, siendo las trece horas con cincuenta y siete minutos del día veintidós de diciembre del dos mil veintitrés. Se invita a los presentes a ponerse de pie. La honorable décimo séptima legislatura constitucional del Estado Libre y Sobrano de Quintana Roo declara abierto su primer periodo extraordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional. Se invita a todos los presentes a tomar asiento. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa con proyecto de decreto de obvia y urgente resolución por el que se abroga el diverso decreto número doscientos cincuenta por el que la honorable décima cuarta legislatura aprueba prorrogar anticipadamente a su vencimiento la vigencia del título de concesión integral otorgado a desarrollos hidráulicos de Cancún SADCB. El decreto doscientos cincuenta mediante el cual fue aprobada la prórroga anticipada de la concesión otorgada a desarrollos hidráulicos de Cancún SADCB debe ser derogado por los siguientes motivos. Uno, esta hacha legislatura está obligada a dictar medidas legislativas para cumplir con el mandato de la sociedad contenido en la consulta ciudadana vinculante efectuada por el Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo, en la cual la población manifestó su oposición para que la concesionaria siguiera prestando el servicio concesionado. Dos, las constantes quejas ciudadanas relacionadas con la afectación a la salud, al medio ambiente, cobros excesivos y ante la Procuraduría Federal del Consumidor en contra de la concesionaria, justifican que exista el vencimiento natural de la concesión original, 31 de diciembre del 2023, y tres, un examen y análisis serio sobre la viabilidad técnica y económica del servicio concesionado para garantizar las mejores condiciones de su prestación en los próximos años, lo cual fue impedido por el Decreto 250 que contiene la prórroga anticipada. Tres, el Decreto 250 que contiene la prórroga todavía no tiene eficacia y surten sus efectos porque el plazo natural de la concesión concluye hasta el 31 de diciembre del 2023. El Decreto 250 únicamente fue un mecanismo para evitar e impedir que al vencimiento natural del plazo de la concesión existiera un análisis serio, técnico y financiero, así como un nuevo concurso para que la empresa que ofreciera las mejores condiciones fuera la que continuara o sustituyera a la actual concesionaria. Legalmente, la entonces H-Legislatura que aprobó el Decreto 250 nunca ratificó las cláusulas que fueron agregadas a la concesión de 1993, ni su prórroga por 30 años más, pues aquella aprobó el Decreto 11 de diciembre del 2014 y la segunda modificación al título de concesión fue expedido siete días después, es decir, el 18 de diciembre de 2014. El Estado mexicano que comprende a esta H-Legislatura tiene la obligación de garantizar el derecho al agua y de implementar medidas legislativas para evitar que terceros, incluyendo particulares, abusen y afecten la prestación del servicio y para garantizar el derecho al agua de los quintanarroenses, como sucedió en este caso mediante la aprobación del Decreto 250. El agua es un bien social y cultural y no debe ser analizado únicamente desde el punto de vista económico. De igual manera, la ratificación de la concesión y su prórroga por 30 años más no debe ser analizada únicamente desde el punto de vista económico. La derogación del Decreto 250 permitirá a los ayuntamientos la utilización, aprovechamiento y explotación de los bienes de dominio directo de la prestación del servicio del agua potable, saneamiento y alcantarillado en términos de lo dispuesto de los artículos 27 y 115, fracción 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto, diputado presidente. Toda vez que el documento presentado ha sido fundamental, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 148 bis, se le concede el uso de la voz al diputado Luis Humberto Aldana Navarro para exponer las razones por las que dicho documento debe considerarse con tal carácter. Muy buenas tardes a todas y todos, compañeras y compañeros diputados, con el permiso de la mesa directiva, diputado presidente, diputada secretaria, gente que nos ve desde las plataformas del Poder Legislativo y nos sigue en las redes sociales y a todos los que están presentes con fundamento en el artículo 148 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga el diverso decreto número 250, por el que la Honorable Decimocuarta Legislatura aprobó prorrogar anticipadamente a su vencimiento la vigencia del título de concesión integral otorgado a desarrollos hidráulicos de Cancún, SADCB, es de urgente y obvia resolución por los siguientes motivos. Número uno, no implica la necesidad de estudio, análisis y dictamen de las comisiones ordinarias, porque esta iniciativa requiere una atención y tratamiento prioritario e inmediato, dada la trascendencia que representa su desahogo ante el Pleno de esta Honorable Legislatura. Número dos, lo requiere porque están representadas todas las fuerzas políticas en condiciones de igualdad y libertad y se permitirá tanto a la mayoría como a las minorías expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública. Número tres, existen hechos que generan una condición de urgencia en la discusión y aprobación de la iniciativa de decreto abrogatorio, que tendrá como efecto que la concesión otorgada a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, SADCB, mejor conocida como Aguacán, regrese a su plazo original de 30 años. Y este está a punto de concluir, o sea, fenece el próximo 31 de diciembre de 2023. Número cuatro, existe una relación de medio fin porque el inminente vencimiento en tan corto plazo del original de la concesión justifica la discusión y aprobación inmediata del decreto que se propone, pues de lo contrario traería consecuencias negativas para la sociedad quintanarroense, dado que a partir del primero de enero del año 2024 se materializará la indebida prórroga de la concesión contenida en el decreto 250 que se propone derogar, a pesar de toda la inconformidad social que existe en contra de la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, SADCB, denominada Aguacán. Tal urgencia, número cinco, tal urgencia evidencia la necesidad de que se omitan ciertos trámites legislativos y se ponga a debate y aprobación de inmediato por parte de este Pleno. Número seis, lo requiere porque se trata de la iniciativa de decreto abrogatorio del diverso decreto 250 del 11 de diciembre de 2014, que prorrogó anticipadamente la concesión a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, SADCB, Aguacán. Número ocho, lo requiere porque está de por medio la prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado, que además de ser un derecho humano, es un líquido vital para los habitantes del estado de Quintana Roo y para la vida misma. Número nueve, lo requiere porque la iniciativa ya contiene los elementos claros y suficientes para que este poder legislativo se pronuncie al respecto y apruebe la derogación del recreto 250 del 11 de diciembre de 2014 y que son, inciso A, esta honorable legislatura está obligada a dictar medidas legislativas para cumplir con el mandato de la sociedad contenido en la consulta ciudadana vinculante efectuada por el Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo, en el cual la población manifestó su oposición para que la concesionaria siguiera prestando el servicio concesionado. Inciso B, las constantes quejas ciudadanas relacionadas con la afectación a la salud, al medio ambiente, cobros excesivos y ante la Procuraduría Federal del Consumidor en contra de la concesionaria, justifican que existe el vencimiento natural de la concesión original 31 de diciembre del 2023. Un examen y análisis serio sobre la viabilidad técnica y económica del servicio concesionado para garantizar las mejores condiciones en su prestación en los próximos años, lo cual fue impedido por el decreto 250 que contiene la prórroga anticipada. Inciso C, el decreto 250 que contiene la prórroga todavía no tiene eficacia y surte sus efectos porque el plazo natural de la concesión concluye hasta el 31 de diciembre de 2023. Inciso D, la entonces honorable legislatura que expidió el decreto 250 no tuvo a la vista las modificaciones al modelo financiero de 2014, la concesión no lo estudió, discutió, aprobó ni ratificó expresamente que la legislatura ratifique la concesión cuando su plazo excede el periodo del gobierno municipal. Inciso E, el decreto 250 únicamente fue un mecanismo para evitar e impedir que al vencimiento natural del plazo de la concesión, es decir, el 31 de diciembre de 2023, existiera un análisis sano, teórico y técnico y financiero, así como un nuevo concurso para que la empresa ofreciera las mejores condiciones, fuera la de que continuara o la sustituyera a alguna otra. Inciso F, la entonces honorable legislatura que expidió el decreto 250 no tuvo a la vista evidencia en estudios que justifican la prórroga por 30 años más a favor de la actual concesionaria, sino lo aprobó únicamente con los dichos del entonces gobernador y presidentes municipales que suscribieron la iniciativa correspondiente. Inciso G, legalmente la entonces honorable legislatura que aprobó el decreto 250 nunca ratificó las cláusulas que fueron agregadas a la concesión de 1993, ni su prórroga por 30 años más, pues aquella aprobó el decreto el 11 de diciembre de 2014 y la segunda modificación al título de concesión fue expedido siete días después, es decir, el 15 de diciembre de 2014. Inciso H, a pesar de que la entonces legislatura que aprobó el decreto 250 facultó en su artículo quinto a las autoridades administrativas a establecer las cláusulas modificatorias que creyeran convenientes a la concesión, ello de ninguna manera constituye la ratificación que regula la legislación aplicable como requisito para que el plazo pudiera exceder del periodo del gobierno municipal. Inciso I, el Estado mexicano que comprende a esta honorable legislatura tiene la obligación de garantizar el derecho al agua y de implementar medidas legislativas para evitar que terceros, incluyendo particulares, abusen y afecten la prestación del servicio y para garantizar el derecho al agua que los quintanarroenses requieren, como sucedió en este caso mediante la aprobación del decreto 250 que, reitero, fue un mecanismo para evitar que la actual concesionaria rindiera cuentas y existiera un análisis serio sobre la viabilidad en la continuación por parte de dicha empresa en la prestación del servicio concesionado. Inciso J, el régimen de concesiones implica cierta discrecionalidad para las autoridades legislativas respecto de las cláusulas regulatorias que incluyen su prórroga y su plazo, sobre las cuales el particular no goza de derechos adquiridos ni está protegido por el derecho de no aplicación retroactiva en su perjuicio por tratarse de cuestiones de orden público. Inciso K, el agua es un bien social y cultural y no debe de ser analizado únicamente desde el punto de vista económico. De igual manera, la ratificación de la concesión y su prórroga por 30 años más no debe ser analizada únicamente desde el punto de vista económico. Inciso L, ante tales irregularidades y el reclamo social de la población de los municipios del Estado de Quintana Roo, no tienen por qué cargar y verse afectados 30 años más con las malas e ilegales decisiones del pasado. Inciso M, la derogación del decreto 250 permitirá a los ayuntamientos la utilización, aprovechamiento y explotación de los bienes de dominio directo de la prestación del servicio de agua potable, saneamiento y alcantarillado en términos de los dispuestos por los artículos 27 y 115, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Inciso N, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo recibió la cantidad de mil 56 millones de pesos como contraprestación por la extensión de la concesión por más de 30 años y servidores públicos de esta transfirieron los recursos a una cuenta del Gobierno del Estado de Quintana Roo, donde supuestamente fueron usados para gasto corriente y desde ahí ya no hubo rastro de tal dinero. Lo cual deberá ser investigado plenamente por posibles delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y los demás que resulten en contra de quién o quienes sean responsables. Inciso O, de forma indebida, incluyeron una modificación a la condición trigésima primera del título, no aprobada previamente por la legislatura, que modificó la forma de resolver las controversias que derivaran de la concesión por medio de un panel de expertos y un arbitraje internacional, y no así mediante los tribunales del Estado de Quintana Roo, en contra del texto expreso del artículo 128 de la Ley de Agua Potable y alcantarillado del Estado de Quintana Roo, que establece que las controversias derivadas de las concesiones se resolverán con base en la legislación vigente y tribunales competentes del Estado de Quintana Roo. Ello no fue aprobado ni ratificado por la entonces legislatura y aún teniéndolo a la vista tampoco lo podría haber hecho, por haber texto expreso en contrario, y ser éste una norma de orden público, tal como se advierte del artículo 128 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, y porque ello dificultaría legalmente la defensa de los intereses públicos en tribunales estatales. Inciso P, al término del plazo original de la concesión, el 31 de diciembre de 2023 debe operar inmediatamente la reversión y entrega de los servicios que se presten, recursos y otras obras y bienes correspondientes a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo para garantizar la continuidad en el servicio con fundamento en los artículos 125, párrafo segundo de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, 179, fracción sexta de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo y 97 de la Ley de Patrimonio del Estado de Quintana Roo. Artículo 148 bis, enuncia, se entenderá que las iniciativas y proposiciones legislativas son de urgente y obvia resolución cuando la naturaleza, cualidad, condición, plazo o circunstancia del tema no implique la necesidad del estudio, análisis y dictamen de las comisiones ordinarias y requiera su atención y tratamiento prioritario e inmediato, dada la importancia y trascendencia que representa su desahogo ante el Pleno de la Legislatura. Para que el Pleno pueda calificar la petición de urgente y obvia resolución tanto en iniciativas como de proposiciones, quien suscriba el documento deberá exponer de manera verbal o por escrito las razones, motivos o justificaciones por las cuales se propone su tratamiento con tal carácter. Si las iniciativas no fueran calificadas para su trámite de urgente y obvia resolución, se turnarán de inmediato a la comisión o comisiones competentes para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Si las proposiciones no fueran calificadas para su trámite de urgente y obvia resolución, se procederá al trámite previsto en el artículo 48, fracción segunda de esta ley. Es tiempo de justicia social para las y los ciudadanos quintanarroenses que gozan, que deberían de gozar de un servicio de agua potable, económico, asequible y continuo, y no para beneficio de particulares, menos a través de opacidad y de mentiras vertidas ante el Pleno de la decimocuarta legislatura que hoy estamos obligados a atender. Esperamos su voto a favor de esta iniciativa, para que primero sea de obvia y urgente resolución y segundo, sea mayoritaria para que podamos dar justicia a los quintanarroenses. Es cuanto, compañeras y compañeros. En virtud de que han sido expuestos los motivos por los cuales debe considerarse de urgente y obvia resolución, la iniciativa de mérito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se somete a votación, si es de considerarse como tal la iniciativa presentada, por lo que instruyo, se abra el módulo de votación por un minuto. Compañeras diputadas y compañeros diputados, sírvanse a emitir su voto. Compañeras diputados, sírvanse a emitir su voto. Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto, por lo que instruyo, se cierre el módulo de votación. Diputada secretaria, dé cuenta el resultado. Informo a la presidencia que la propuesta de considerar de urgente y obvia resolución la iniciativa presentada ha sido aprobada por unanimidad con 19 votos. Se declara aprobada considerar de urgente y obvia resolución la iniciativa presentada. Está a consideración de esta legislatura en lo general la iniciativa presentada. Si alguna diputada o diputado desea hacer alguna observación, sírvase a manifestarlo. No habiendo observaciones, se somete a votación en lo general la iniciativa presentada. Instruyo, se abre el módulo de votación por un minuto. Compañeras diputadas y compañeros diputados, sírvanse a emitir su voto. Gracias por ver el módulo de votación. Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto. Instruyo, se cierra el módulo de votación. Diputada secretaria, dé cuenta el resultado. Diputado presidente, le informo que la iniciativa presentada ha sido aprobada en lo general por unanimidad con 19 votos a favor. Por unanimidad. En tal virtud se declara aprobado en lo general la iniciativa presentada. Está a consideración de esta legislatura en lo particular la iniciativa presentada. Si alguna diputada o diputado desea hacer alguna observación, sírvase a manifestarlo. Se le concede el uso de la voz al diputado Luis Humberto Aldada Navarro. Bueno, bueno, sí. Con el permiso del presidente de la mesa, de la compañera secretaria, diputados y diputadas. La presente iniciativa tiene en su capítulo cuarto la inclusión de un comité, de una comisión que se encargue... Déjenme dar lectura, perdón, al artículo cuarto. Dice, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, se ordena crear una comisión especial y de investigación que tenga por objeto la investigación del destino final de los más de mil millones que recibió la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo como contraprestación para la extensión de la concesión que transfirió de manera indebida a una cuenta del gobierno del Estado de Quintana Roo la intervención de servidoras y servidores públicos y particulares involucrados en delitos locales y federales, así como para instalar una mesa de diálogo con las personas interesadas que consideren que tienen alguna afectación con la entrada en vigor de este decreto. Mi propuesta es que se someta a votación que se ratifique a la comisión especial actualmente establecida para los trabajos de este particular y ante el fantante de un miembro que renunció a esta comisión, yo propongo a la compañera Andrea de Rosario González Loría como integrante dada la comisión que representa, que es parte fundamental de este tema, que es la de medio ambiente, de ecología y medio ambiente, por mi parte es cuanto. Gracias. 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 Con base en el artículo 78, que dice, los miembros de las comisiones transitorias de investigación de procesos jurisdiccionales y las especiales serán designados por el pleno de la legislatura del Estado a propuesta del Estado a propuesta de la Junta, deberá ser atendido por este cuerpo colegiado, dicha solicitud del compañero diputado Luis Humberto Aldana Navarro. No habiendo más observaciones, se somete a la votación, en lo particular, la iniciativa presentada. Instruyo se abra el módulo de votación por un minuto. Compañeras diputadas y compañeros diputados, sírvanse de emitir su voto. Gracias. 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 aprobada en lo particular por unanimidad. De la siguiente forma, 19 votos a favor. En tal virtud se declara aprobada en lo particular la iniciativa presentada. Señores diputados, atendiendo a la importancia y trascendencia del asunto que nos ocupa, pongo a su consideración que del proyecto de decreto aprobado se dispense la lectura de la minuta conforme a lo establecido en el artículo 168 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado para proceder a su decreto correspondiente. Por lo anterior, se somete a votación la propuesta, por lo que instruyo, se abre el módulo de votación por un minuto. Compañeras diputadas y compañeros diputados, sírvanse a emitir su voto. Compañeros diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto, instruyo y se cierre el módulo de votación. Diputada secretaria, dé cuenta del resultado. Informo a la presidencia que la propuesta fue aprobada por unanimidad. Se declara aprobada la propuesta presentada, se invita a todos los presentes a ponerse de pie. La Honorable Décimo Séptima Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo se abroga el decreto número 250, por lo que la Honorable Décimo Cuarta Legislatura aprueba prorrogar anticipadamente a su vencimiento la vigencia del título de concesión integral otorgado a Desarrollos Hidráulicos de Cancún, SADCB, contenida en el decreto número 28, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo de fecha 20 de octubre de 1993, para la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, así como las inversiones, ampliaciones, dotación de servicios y su mejoramiento por las técnicas más avanzadas para tener una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2053. Y que a dicho título de concesión, se le incorpore la concesión del Servicio Público de Agua Potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales del Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo, bajo las mismas condiciones y vigencia establecida. Sírvase y los presentes tomar asiento. Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la ley del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, para su aprobación en su caso. La administración, la atracción de inversión pública y privada a las entidades federativas es de gran importancia para los gobiernos locales, en el sentido que contribuye al desarrollo económico regional, a la reducción de desigualdades, a la diversificación económica, al mejoramiento de la infraestructura y servicios públicos, a la creación de ingresos fiscales, a la creación del empleo y estimula la innovación en investigación y desarrollo de industrias emergentes, resultando una actividad fundamental para el crecimiento económico, la equidad regional y el bienestar de la población, además de mejorar la competitividad y sostenibilidad a largo plazo. Además, la conexión comercial potencial que se tiene con la mayoría de los continentes nos coloca en una situación geográfica y comercial mejorable para detonar como polo de inversión y negocios en el que los sectores productivos pueden diversificar el desarrollo económico de la entidad. Diversos organismos internacionales coinciden en la necesidad de implementar las mejores prácticas para la atracción de financiamiento e inversión desde el exterior y, al mismo tiempo, los analistas consideran que nuestro país es un destino atractivo para la inversión extranjera, pues además de la riqueza de recursos naturales, cuenta con un mercado de más de 126 millones de consumidores y una amplia y atractiva plataforma comercial por la gran cantidad de tratados de libre comercio y de inversión que ha celebrado. Un escenario así, montado en una serie de estrategias y acciones, puede dar como resultado la diversificación de las exportaciones, conectar a la economía del Estado y de la región con las cadenas globales del valor, se intensiva la innovación y, el más importante de todos, se mejora el nivel de vida de las ciudadanas y los ciudadanos quintanarruenses. Ante dicho escenario, resulta inminente que las localidades necesiten contar con una visión estratégica, identificando aquellos segmentos que brindan mayores beneficios y que, al mismo tiempo, son de gran interés para los inversionistas. Por ende, se considera el fortalecimiento del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, ha de implicar, a su vez, el fortalecimiento de la economía del Estado. Derivado de lo anterior, surge la presente ley misma que pretende fortalecer nuestra economía estatal a través de la nueva cara y renovación del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, el cual se centrará en asesorar a los entes públicos para lograr una planeación financiera integral y finanzas públicas sostenibles, promoviendo a Quintana Roo como un destino de inversión y apertura de negocios. ¿Es cuánto, diputado presidente? Está a consideración de esta legislatura en lo general el dictamen presentado. Si alguna diputada o diputado desea hacer alguna observación, sírvase manifestarlo. No habiendo observaciones, se somete a votación en lo general el dictamen presentado, por lo que instruyo, se abre el módulo de votación por un minuto. Diputadas y diputados, sírvanse a emitir su voto. Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto, por lo que instruyo, se cierre el módulo de votación. Diputada secretaria, dé cuenta del resultado. Diputado presidente, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado en lo general por unanimidad de votos. En tal virtud se declara aprobado en lo general el dictamen presentado. Está a consideración de esta legislatura en lo particular el dictamen presentado. Si alguna diputada o diputado desea hacer alguna observación, sírvase manifestarlo. Se le concede el uso de la palabra a la diputada María José Osorio Rosas. Con el presidente de la mesa, compañeras diputadas y compañeros diputados, en este punto en el que está discusión en lo particular el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la ley del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, estimo oportuno proponer a consideración de este pleno legislativo las modificaciones en lo particular, que son las siguientes. La referida fracción 10 del artículo 2 y la fracción 2 del artículo 4 se instituye a la denominación pro-Quintana Roo por el concepto de promoción de Quintana Roo. La nueva ley, que en su caso se expida, debe estar dotada de la mayor certidumbre posible en el transitorio jurídico y administrativo entre el actual y el renovado Instituto de Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, por lo que tengo a bien proponerse agregue un artículo tercero transitorio con el texto siguiente. Tercero, el Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, que se crea mediante la presente ley, conservará todos los recursos humanos, materiales y financieros a cargo del actual Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, así como los derechos y obligaciones derivados de normas, actos e instrumentos jurídicos que corresponden a éste. La Secretaría de Financias y Planación y la Contraloría en el ámbito de sus atribuciones realizarán las acciones necesarias para el cumplimiento de los previstos en el párrafo anterior. Asimismo, se propone llevar a cabo la modificación del artículo 13, fracción 1 y 2, y 16, 1, inciso B, en efecto a lo que se refiere. Fracción 1 del artículo 13, conocer y aprobar el cumplimiento de los programas institucionales de desarrollo y el programa crediticio anual en coordinación con la CEPIPLAN. Fracción 2, aprobar los programas y los presupuestos del Instituto, así como las modificaciones en los términos de la legislación aplicable. Artículo 16, fracción B, formular el programa institucional de desarrollo, los programas de acción y los programas financieros correspondientes, así como los programas y presupuestos de ingresos e egresos del Instituto y presentarlos para su aprobación o modificaciones a la Junta de Gobierno. Es cuanto, diputado presidente. Se instruye para que se incluya en el sistema la propuesta realizada por la diputada María José Osorio Rosas, para que sea sometida a votación. Se somete a votación la propuesta, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por un minuto para proceder a su votación. Compañeras diputadas y compañeros diputados, sírvanse a emitir su voto. Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto, por lo que instruyo se cierre el módulo de votación. Diputada secretaria, dé cuenta el resultado. Informo a la presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por unanimidad. Se declara aprobada la propuesta presentada, por lo que deberá ser integrada la modificación en la minuta que para tal efecto se elabore. No habiendo más observaciones, se somete a votación en lo particular dictada en presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por un minuto. Diputadas y diputados, sírvanse a emitir su voto. Gracias. 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 Diputados. Diputado presidente, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado en lo particular por unanimidad con 19 votos a favor. En tal virtud se declara aprobado en lo particular el dictamen presentado. Diputadas y diputados, por la relevancia y trascendencia del asunto que nos ocupa, con fundamento en el último enunciado del artículo 168 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, pongo a su consideración la dispensa de la lectura de la minuta, por lo que se somete a votación la propuesta presentada. Instruyo se abra el módulo de votación por un minuto. Compañeras diputadas y compañeros diputados, sírvanse a emitir su voto. Gracias. 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 Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto, por lo que instruyo se cierre el módulo de votación. Diputada secretaria, dé cuenta el resultado. Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por unanimidad. En tal virtud se declara aprobada la propuesta de dispensa de la lectura de la minuta respectiva. En ese sentido, se invita a los presentes a ponerse de pie. Gracias. 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 La honorable decimoseptima legislatura constitucional del Estado Libre y Sobrano de Quintana Roo decreta se expide la ley del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo. Se invita a los presentes a tomar asiento. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la ley del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo para su aprobación en su caso. De acuerdo con su exposición de motivos, la iniciativa en análisis tiene como objetivo fundamental la abrogación del decreto que rige al actual Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo para dar paso a una nueva ley armonizada con las disposiciones vigentes que está obligado a conservar dicho ente para sincronizarse con los modelos educativos de vanguardia asegurando una visión progresista orientada hacia la adquisición de habilidades relevantes y la formación de ciudadanos responsables y adaptativos lo cual sin duda en el ámbito de su competencia se reflejará en una administración pública ordenada, honesta, moderna y eficiente. La acción legislativa en análisis señala que la educación es un derecho humano fundamental cuyo ejercicio está estrechamente ligado con el acceso de mujeres y hombres a otros derechos garantizando la autonomía de las personas toda vez que para quienes se encuentran en contextos de mayor vulnerabilidad acceder a las herramientas necesarias para salir de la pobreza y que les permita vencer las desigualdades y garantizar y garantizar un desarrollo viable para obtener una vida de calidad. En el mismo sentido, se menciona que el nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo es un instrumento innovador creado para la inclusión de la sociedad al ámbito de gobierno para que de esta forma cerrar brechas de desigualdad y continuar con la visión transformadora de la actual administración estatal siendo el caso que esta herramienta en particular colectiva contempla varios ejes uno de ellos la educación, el cual busca crear más y nuevas oportunidades para las y los jóvenes que conforman nuestro Estado y son las y los que escribirán el futuro del mismo. Así pues, a manera de conclusión, la iniciativa en cuestión señala que a 43 años de la creación del Colegio de Bachilleres de Quintana Roo hoy nos encontramos con una oportunidad única para seguir en el camino de la transformación profunda de Quintana Roo. ¿Es cuánto, diputado presidente? Está a consideración de esta legislatura en lo general el dictamen presentado. Si alguna diputada o diputado desea hacer alguna observación, sírvase manifestarlo. No habiendo observaciones, se somete a votación en lo general el dictamen presentado por lo que instruyo se abre el módulo de votación por un minuto. Diputadas y diputados, sírvase a emitir su voto. Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto por lo que instruyo se cierre el módulo de votación. Diputada secretaria, dé cuenta el resultado. Diputado presidente, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado en lo general por unanimidad con 19 votos. En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen presentado. Está a consideración de esta legislatura. En lo particular, el dictamen presentado, si alguna diputada o diputado desea hacer alguna observación, sírvase a manifestarlo. No habiendo observaciones, se somete a votación en lo particular el dictamen presentado por lo que instruyo se abre el módulo de votación por un minuto. Diputadas y diputados, sírvase a emitir su voto. Gracias. Gracias. Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto por lo que instruyo se cierre el módulo de votación. Diputada secretaria, dé cuenta el resultado. Diputado presidente, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado en lo particular por unanimidad con 19 votos. En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el dictamen presentado. Diputadas y diputados, por la relevancia y trascendencia del asunto que nos ocupa, con fundamento en el último enunciado del artículo 168 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, ponga en su consideración la dispensa de la lectura de la minuta por lo que se somete a votación la propuesta presentada. Instruyo se abre el módulo de votación por un minuto. Compañeras diputadas, compañeros diputados, sírvase a emitir su voto. Compañeras diputadas, compañeros diputados, sírvase a emitir su voto. Compañeras diputadas, compañeros diputados, sírvase a emitir su voto por un minuto. Por lo que instruyo se cierre el módulo de votación, diputada secretaria de cuenta el resultado. Informo a la presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por unanimidad con 20 votos. En tal virtud se declara aprobada la propuesta de dispensa de la lectura de la minuta respectiva. En ese sentido, se invita a los presentes a ponerse de pie. La honorable décimo séptima legislatura constitucional del Estado Libre y Sobrano de Quintana Roo decreta se expide la ley del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo. Se invita a los presentes a tomar asiento. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del dictamen de proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para el fortalecimiento del sistema de impartición de justicia para su aprobación en su caso. La presente acción legislativa tiene como objetivo realizar una modificación a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para el fortalecimiento del sistema de impartición de justicia. En este sentido, se puede especificar que las pretensiones de la iniciativa en análisis van dirigidas a los siguientes efectos normativos. Reingeniería organizacional, justicia constitucional local, género y justicia. Justicia laboral, justicia para adolescentes, fortalecimiento para autonomía de las juzgadoras y los juzgadores, optimización del Consejo de la Judicatura. Bajo esta orden de ideas, podemos mencionar que el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone de la obligación para todas las autoridades, desde sus ámbitos de competencia, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Para tal efecto, este mismo dispositivo constitucional establece que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Es decir, impone una obligación al legislador federal y local para dotar del andamiaje adecuado para que la independencia de la adjudicatura sea una realidad y no una fricción jurídica. A través de esta importante reforma, se rebusteció la independencia del Poder Judicial en su vertiente presupuestal al establecer en el artículo 109 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, que su presupuesto de egresos no será menor al 2% del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal de que se trate. Es necesario reconocer, sin embargo, que a pesar de lo significativo de esta reforma constitucional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a todas las autoridades un mandato de progresividad de los derechos humanos y reconocidos, y como se adelantó, siendo la justicia la garantía máxima de todos los derechos reconocidos constitucionalmente. ¿Es cuánto, diputado presidente? Está a consideración de esta legislatura en lo general el dictamen presentado. Si alguna diputada o diputado desea hacer alguna observación, sirva a manifestarlo. Se le concede el uso de la voz a la diputada Cintia Yamilé Villana Estrella. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Únicamente para dejar en claro, ha sido un tema un poquito polémico. Si los magistrados actuales que están en funciones tienen o no derecho a una posibilidad de reelección por quince años. Dejar en un punto en claro de cómo vota esta representación legislativa, con conocimiento de que existe un artículo segundo transitorio que establece que a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las personas titulares de las magistraturas que se encuentran en funciones concluirán sus cargos según los periodos para los cuales fueron designadas, conservando su derecho a la reelección del cargo, según sea el caso, atendiendo a las disposiciones vigentes al momento de su designación. Bajo esta determinación, quienes se encuentren en el ejercicio del cargo, evidentemente no podrían tener derecho a los quince años de los que se habla, sino de acuerdo a la legislación que se encontraba en el momento en que fueron electos. Es así que no tendría la duración o prórroga a quince años más. Bajo esta determinación es que sí o sí estaría aprobando esta reforma en el contexto de no tener la posibilidad de tener esa posible reelección bajo quince años. Nada más dejarlo en constancia en actas, toda vez que esto fue parte de un dictamen en el que se planteó dentro de los transitorios. Y para que no haya una cuestión de posible interpretación sobre que si tienen o no derecho a esta posible reelección, yo nada más dejarlo en claro, bajo este contexto estaría votando. Sería cuanto. Se le concede el uso de la voz. No habiendo más observaciones, se somete a votación en lo general el dictamen presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de votación. Por un minuto, diputadas y diputados, sírvanse a emitir su voto. Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto, por lo que instruyo se cierre el módulo de votación. Diputada secretaria de Cuenta y Resultado. Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado en lo general por unanimidad con 20 votos. En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen presentado. Está a consideración de esta legislatura en lo particular el dictamen presentado. Si alguna diputada o diputado desea hacer alguna observación, sírvase manifestarlo. Se le concede el uso de la voz al diputado Omar Antonio Rodríguez Martínez. Gracias. Buenas tardes. Compañeras diputadas, compañeros diputados, en este punto me permito proponer dos modificaciones al dictamen que nos ocupa. En primer término, en cuanto al párrafo segundo del artículo tercero transitorio del decreto que se propone con la finalidad de brindar certeza jurídica a todas las magistraturas que conforman el Tribunal Superior de Justicia, se propone homologar lo establecido para las magistraturas numerarias en el primer párrafo de dicho artículo relativas a las facultades, obligaciones y derechos de estas sean reconocidas de la misma forma a favor de las magistraturas supernumerarias en igualdad de circunstancias, para lo cual se propone que el segundo párrafo de dicho dispositivo de carácter transitorio quede de la siguiente manera. Tercero, el régimen de suplencias de las personas titulares de las magistraturas por habilitación temporal de personas juzgadoras será aplicable una vez que las personas titulares de las magistraturas supernumerarias concluyan los periodos para los cuales fueron designados con las facultades, obligaciones y derechos establecidos a su favor de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su designación. Es cuanto. Se instruye para que se incluya en el sistema la propuesta realizada por el diputado Omar Antonio Rodríguez Martínez para que sea sometida a votación. Se somete a votación la propuesta por lo que instruyo se abre el módulo de votación por un minuto. Compañeras diputadas y compañeros diputados, sírvanse a emitir su voto. Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto por lo que instruyo se cierre el módulo de votación. Diputada secretaria de Cuenta y el resultado. Informo a la presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por unanimidad con veinte votos. Se declara aprobada la propuesta presentada por lo que deberá ser integrada la modificación en la minuta que para tal efecto se elabore. No habiendo más observaciones, se somete a votación en lo particular al dictamen presentado por lo que instruyo se abre el módulo de votación por un minuto. Diputadas y diputados, sírvanse a emitir su voto. Gracias. 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 Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto por lo que instruyo se cierre el módulo de votación. Diputada secretaria de Cuenta y el resultado. Diputado presidente, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado en lo particular por unanimidad con veinte votos a favor. En tal virtud se declara aprobado en lo particular el dictamen presentado por lo que se instruye la elaboración de la minuta, proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Sobrano de Quintana Roo para el fortalecimiento del sistema de impartición de justicia y remitirla para su trámite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 164 de la Constitución Política del Estado Libre y Sobrano de Quintana Roo. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para su aprobación en su caso. El pasado 3 de noviembre del año 2023 fue publicada en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo diversas reformas y adiciones a la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo mediante el decreto 122 de la Honorable Décima Séptima Legislatura del Estado de Quintana Roo. La reforma legal que derivó en el decreto publicado tuvo como objetivo primordial la reorganización de la estructura de la Fiscalía General del Estado que representa al Ministerio Público como parte integrante del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual se rige bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, en beneficio de la sociedad, el Estado y en específico a todas aquellas víctimas y ofendidos del delito, así como para el mejoramiento de las funciones que desarrollan las personas servidoras públicas de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Lo anterior, bajo la premisa de que el Estado debe adoptar medidas de carácter legislativo, administrativo y judicial que tengan como finalidad el incremento gradual, constante, sostenido y sistemático del alcance y amplitud del nivel de protección de los ecosistemas forestales y el medio ambiente. De conformidad a lo previsto en el decreto antes aludido, se extrae que las pretensiones del decreto en mención es que resulta trascendental darle una nueva cara a la Fiscalía General del Estado con la firme intención de priorizar de manera absoluta el derecho de acceso a procuración de justicia en toda la ciudadanía, con la visión de crear una estructura orgánica, ágil y dinámica que permitirá el desempeño eficiente de las funciones y procesos de las diversas unidades que conforman la Fiscalía General. El perfeccionamiento de las normas y las instituciones públicas debe de ser constante y reflexivo, siendo en este caso en particular que se identifica la oportunidad de continuar la consolidación de esta reestructura planteada, siendo una de las primeras propuestas a reconsiderar bajo los criterios de eficiencia del gasto la disminución de diversas direcciones generales para convertirlas en direcciones que dependan de las áreas sustantivas de la Fiscalía General del Estado, FGE. Asimismo, recalcar que la reorientación del gasto redunda en la posibilidad de atender de manera especializada las problemáticas más sensibles que aquejan a la población, como lo es el caso de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito contra las Mujeres y Delitos Sexuales, que mediante la iniciativa en análisis se propone sea dividida en la Fiscalía Especializada al Combate a Delitos Cometidos contra la Mujer y por Razones de Género y la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Sexuales y al Libre Desarrollo de la Personalidad. Es cuanto, diputado presidente. Está a consideración de esta legislatura en lo general el dictamen presentado. Si alguna diputada o diputada desea hacer alguna observación, sírvase manifestarlo. No habiendo observaciones, se somete a votación en lo general el dictamen presentado, por lo que instruyó se abra el módulo de votación por un minuto. Diputadas y diputados, sírvanse a emitir su voto. Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto, por lo que instruyó se cierre al módulo de votación. Diputada secretaria, dé cuenta del resultado. Diputado presidente, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado en lo general por unanimidad con 20 votos. En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen presentado. Está a consideración de esta legislatura en lo particular el dictamen presentado. Si alguna diputada o diputado desea hacer alguna observación, sírvase manifestarlo. No habiendo observaciones, se somete a votación en lo particular el dictamen presentado, por lo que instruyó se abra el módulo de votación por un minuto. Diputadas y diputados, sírvanse a emitir su voto. Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto, por lo que instruyó se cierre el módulo de votación. Diputada secretaria, dé cuenta del resultado. Diputado presidente, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado en lo particular por unanimidad con 20 votos. En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el dictamen presentado. Diputadas y diputados, por la relevancia y trascendencia del asunto que nos ocupa y con fundamento en el último denunciado del artículo 168 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, pongo a su consideración la dispensa de la lectura de la minuta por lo que se somete a votación la propuesta presentada. Instruyo, se abre el módulo de votación por un minuto. Compañeras diputadas, compañeros diputados, sírvanse a emitir su voto. Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto, por lo que instruyo, se cierre el módulo de votación. Diputada secretaria de cuenta del resultado. Informa a la presidencia que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad. En tal virtud, se declara aprobada la propuesta de dispensa de la lectura de la minuta respectiva y en ese sentido se invita a los presentes a ponerse de pie. La honorable décimo séptima legislatura constitucional del Estado Libre y Sobrano de Quintana Roo decreta. Se reforman los incisos H, R y S de la fracción tercera, los incisos C y E de la fracción cuarta, el inciso B de la fracción quinta, todos del artículo 13. Las fracciones primero y segundo del artículo 14, las fracciones sexta y séptima del artículo 19, la fracción vigésimo cuarta del artículo 27, las fracciones quinta y décimo cuarta del artículo 31, el párrafo primero y la fracción segundo del artículo 34 bis. El párrafo primero y las fracciones sexta y décimo sexta del artículo 34 quinques, la fracción sexta del artículo 35, el artículo 36 y el artículo 36 bis, el párrafo primero y la fracción quinta del artículo 38. La denominación de la sección tercera del capítulo quinto de los órganos operativos auxiliares para quedar como de la dirección de bienes asegurados y extinción de dominio. El artículo cuarenta y uno, la denominación de la sección quinta del capítulo quinto de los órganos operativos auxiliares para quedar como de la dirección de mecanismos alternativos. El párrafo primero y las fracciones primera, quinta y sexta del artículo cuarenta y tres. El artículo cuarenta y cuatro, la denominación de la sección segunda del capítulo sexto de los órganos administrativos auxiliares para quedar como de la dirección general de evaluación de indicadores. El artículo cuarenta y ocho, las fracciones primera y octava del artículo cincuenta y dos. El párrafo cuarto del artículo setenta y tres, el inciso B de la fracción segunda y el artículo ciento seis. Y se adicionan la fracción vigésimo primero al artículo quinto, los incisos T y U, la fracción tercera al artículo trece, un párrafo tercero al artículo veintitrés, un párrafo segundo y una fracción décimo séptima al artículo treinta y cuatro quinquies, el artículo treinta y seis ter, el artículo treinta y seis cuater, el artículo treinta y seis quinquies, el artículo cuarenta y dos bis, el inciso C de la fracción segunda y el artículo ciento seis. Se derogan los párrafos quinto y sexto del artículo setenta y tres, todos de la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Se invita a los presentes a tomar asiento. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción treinta y treinta del artículo cuarto y el artículo treinta y nueve, todos de la ley de derechos de niñas, niños y adolescentes del Estado de Quintana Roo para su aprobación en su caso. El derecho humano a la salud se encuentra reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo cuarto, siendo este una prerrogativa inherente a todas las personas en cuanto a su condición humana. De la misma manera, este derecho se encuentra reconocido en los siguientes tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte. Atento a lo anterior, es posible apreciar que existe un amplio bloque de constitucionalidad y convencionalidad al interior del Estado mexicano, el cual contempla un reconocimiento expreso del derecho humano a la salud. Por lo tanto, resulta imperativo que todas las autoridades que conforman al Estado en su respectivo ámbito de competencias y facultades promuevan, respeten y garanticen los derechos humanos de todas las personas. Esto en estricta conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De acuerdo a la ley de salud de nuestro Estado, se considera dentro del derecho a la salud todo lo relativo a la salud bucodental. Las enfermedades bucodentales, pese a ser en su mayoría prevecibles, suponen una importante carga en el sector de salud de muchos países y afecta a la población durante su vida, causando dolor, molestias, deformaciones e incluso la muerte. Se estima que estas enfermedades afectan a casi 350 a 3.500 millones de personas. Atento a lo anterior, la Organización Mundial de la Salud, OMS, en su Informe Mundial sobre el Estado de la Salud Bucodental, estimó que las enfermedades bucodentales afectan a cerca de 3.500 millones de personas en el mundo y que tres de cada cuatro personas viven en países de ingresos medios, siendo que se calcula que en todo el mundo existen 2.000 millones de personas que padecen caries en dientes permanentes, mientras que 514 millones de niños sufren caries en los dientes de leche. Lo anterior expresa la problemática mundial respecto a que el Estado Constitucional de Derecho Mexicano garantice una adecuada salud bucodental para todas las personas que se encuentran al interior del territorio nacional. En conclusión, la iniciativa en comento tiene como objetivo fundamental realizar un reconocimiento al derecho humano y fundamental que tienen niñas, niños y adolescentes a disfrutar de la más alta calidad de salud bucodental, la cual tiene como propósito la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades bucodentales. Esto a efecto de que las niñas, niños y adolescentes puedan aspirar a una vida digna. Es cuanto, diputado presidente. Está a consideración de esta legislatura en lo general el dictamen presentado. Si alguna diputada o diputada desea hacer alguna observación, sírvase manifestarlo. No habiendo observaciones, se somete a votación en lo general el dictamen presentado, por lo que instruyo se abre el módulo de votación por un minuto. Diputadas y diputados, sírvanse a emitir su voto. Gracias. 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 Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto, por lo que instruyo y se cierre el módulo de votación. Diputada Secretaria de Cuenta y Resultado. Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado en lo general por unanimidad con 18 votos. Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado en lo general por unanimidad con 18 votos. Por lo que instruyo y se cierre el módulo de votación. Diputada Secretaria de Cuenta y Resultado. Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado en lo particular por unanimidad con 19 votos. En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el dictamen presentado. Diputadas y diputados, por la relevancia y trascendencia del asunto que nos ocupa, con fundamento en el último enunciado del artículo 168 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, pongo a su consideración la dispensa de la lectura de la minuta, por lo que se somete a votación la propuesta presentada. Instruyo, se abra el módulo de votación por un minuto. Compañeras diputadas y compañeros diputados, sirvanse a emitir su voto. Gracias. 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 Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto, por lo que instruyo, se cierre el módulo de votación. Diputada Secretaria de Cuenta, el resultado. Se reforma a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por unanimidad con 19 votos. En tal virtud, se declara aprobada la propuesta de dispensa de la lectura de la minuta respectiva y en ese sentido se invita a los presentes a ponerse de pie. La Honorable Décimo Séptima Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, decreta se reforma a la fracción trigésima del artículo cuarto y el artículo treinta y nueve, todos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo. Se invita a los presentes a tomar asiento. Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto de la orden del día. El siguiente punto de la orden del día es la lectura del dictamen con proyecto de decreto. por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley para la prevención, gestión integral y economía circular de los residuos del Estado de Quintana Roo en materia de envases y embalajes para su aprobación en su caso. El Estado se encuentra obligado a evitar que cualquier tipo de daño ambiental se verifique debiendo mitigar todo riesgo relacionado mediante la implementación de cuatro dimensiones en la elaboración de sus políticas públicas en la materia. En atención a lo establecido por nuestra Constitución local, el Estado de Quintana Roo en materia de medio ambiente expidió la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado con el objetivo de regular la gestión integral de los residuos con un enfoque sustentable de economía circular y de ciclo de vida, a efecto de prevenir que su tratamiento indebido genere un impacto adverso a la salud humana y al medio ambiente. El ciclo de vida, por otro lado, es subanálisis que considera todas las etapas de la vida de un producto o servicio desde la extracción de materia prima, la producción y el uso hasta el final de su vida útil, incluyendo la disposición, el reciclaje o la reutilización. Este análisis se utiliza para evaluar el impacto ambiental total de un producto o servicio. Como puede apreciarse, ambos conceptos son fundamentales para la gestión de residuos y envases y embalajes. Los envases y embalajes que a menudo se utilizan una sola vez y luego se desechan representan una gran proporción de los residuos generados en todo el mundo. Al aplicar el principio de la economía circular y el análisis del ciclo de vida en dichos bienes, podemos diseñar mejores políticas y estrategias de reutilización, remanufactura y reciclaje, reduciendo así su impacto ambiental. Por otra parte, la citada legislación reconoce la existencia del embalaje como residuo sólido órgano sujeto al régimen de responsabilidad extendida. Sin embargo, su concepto no se encuentra definido en ley, lo que impide saber qué tipo de objetos son considerados como tal. De esta manera, saber cuáles deben ser sometidos a un régimen especial de tratamiento. Es así que en el enfoque nacional de las normas nacionales mexicanas, predomina el tratamiento jurídico del envase como un objeto independiente que tiene una relación fundamental con el producto que contiene. Tomando en cuenta la interpretación literal del concepto utilizado por la ley para la prevención, gestión integral y economía circular de los residuos del Estado de Quintana Roo, las actividades de producción, comercialización o distribución de recipientes vacíos se encuentran excluidas para, pues al no existir un producto envasado y en consecuencia tampoco actualizarse un estado efectivo de protección y conservación del mismo, el envase conceptualmente no existe. Es cuanto, diputado presidente. Está a consideración de esta legislatura el dictamen presentado. Si alguna diputada o diputado desea hacer alguna observación, sirva se manifestarlo. Se le concede el uso de la voz a la diputada Yohanet Teodula Torres Muñoz. Muy buenas tardes. Con la venia de las y los integrantes de la Comisión Permanente en el primer ejercicio del periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional y del público que nos acompaña y a los que nos siguen a través de las redes sociales. Santa Teresa de Calcuta en una ocasión dijo No todos podemos hacer grandes cosas, pero sí podemos hacer cosas con gran amor. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el día de hoy se somete a aprobación de ustedes el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley para la prevención, gestión integral y economía circular de los residuos del Estado de Quintana Roo en materia de envases y embalajes, la cual fue una iniciativa que presenté el 27 de septiembre de este año que termina junto con mis compañeras y compañeros diputados del Partido Verde Ecologista de México. Este dictamen es el resultado de la sinergia entre la colaboración institucional del Poder Ejecutivo y este Poder Legislativo, ya que para su elaboración se escuchó la opinión técnica de la Procuraduría de la Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo. Asimismo, desde esta tribuna reconozco la ardua labor de las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático que al analizarla con sus conocimientos se enriquecieron la iniciativa originalmente propuesta a fin de potencializar su alcance normativo. A la persona titular de la Secretaría Técnica de la Comisión, al personal de la Dirección de Análisis Jurídicos y al personal de la Unidad de Asuntos Financieros que con su participación y sapienza hicieron realidad esta acción legislativa que con tanta ilusión impulsé en favor de las y los quintanarruenses. En caso de que se apruebe el dictamen puesto a su consideración en nuestro Estado contaremos con las porciones legales acordes a las normas oficiales mexicanas tendentes a brindar seguridad jurídica en la ley para la prevención, gestión integral y economía circular de los residuos del Estado pues a partir de ahora se entenderá por envase todo recipiente destinado a contener un producto que entra en contacto con él mismo conservando su integridad física, química y sanitaria y por embalaje el material que envuelve, contiene, protege o conserva debidamente los productos empocadas o envasados que facilita y resiste las operaciones de transporte, manejo, almacenamiento y distribución según sea el caso. De esta manera materializamos el derecho humano consagrado en el artículo cuarto, quinto párrafo de la ley de leyes en el sentido de procurar el que todas las personas tengan derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Muchas gracias. No habiendo más observaciones, se somete a votación el dictamen presentado por lo que instruyo se abre el módulo de votación. Por un minuto, diputadas y diputados, sírvanse a emitir su voto. Gracias. 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 Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto, por lo que instruyo se cierre el módulo de votación, diputada secretaria de Cuenta y el resultado. Gracias. 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 Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado por unanimidad con 17 votos. Le solicito también que se anote el voto a favor de la diputada Yohannette Teodula Torres y en tal virtud se declara aprobado el dictamen presentado. Diputadas y diputados, por la relevancia y trascendencia del asunto que nos ocupa y con fundamento en el último enunciado del artículo 168, de la ley orgánica de este Poder Legislativo, pongo a su consideración la dispensa de la lectura de la minuta, por lo que se somete a votación la propuesta presentada. Instruyo, se abre el módulo de votación por un minuto. Compañeras diputadas y compañeros diputados, sirvanse a emitir su voto. Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto, por lo que instruyo, se cierre el módulo de votación. Diputada Secretaria de Cuenta y Resultado. Gracias. 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 Informo a la presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por unanimidad con 19 votos. En tal virtud se declara aprobada la propuesta de dispensa de la lectura de la minuta respectiva y en ese sentido se invita a los presentes a ponerse de pie. La honorable décimo séptima legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo decreta se reforma a la fracción décimo segunda y se adiciona a la fracción décimo tercera recorriéndose las subsecuentes del artículo 8 de la ley para la prevención, gestión integral y economía circular de los residuos del Estado de Quintana Roo. Se invita a los presentes a tomar asiento. Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la ley de archivos del Estado de Quintana Roo para su aprobación en su caso. La iniciativa en su contenido establece que el contexto de los gobiernos y las instituciones públicas, el sistema de archivos, es esencial para el buen funcionamiento de la administración pública y desempeña un papel crucial en el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública. Facilita la transparencia, el acceso a la información, el cumplimiento de las leyes y regulaciones, la eficiencia operativa y la preservación de la historia y la cultura al tiempo que protege la seguridad de la información y facilita la rendición de cuentas. Se reconoce la importancia de homologar los principios y bases de tratamiento mínimo de los archivos. Se promueve la calidad, la eficiencia y la transparencia en la gestión de archivos, contribuyendo a la preservación de la información a largo plazo y a la rendición de cuentas en la administración pública y en otras organizaciones. Si bien la descentralización tiene entre sus ventajas el mejorar la prestación de servicios por parte del sector público, elevar el nivel de vida de los ciudadanos, mejorar la calidad de las decisiones organizacionales, debido a que éstas se toman en el lugar de los hechos, mejorar la calidad de la información por cuanto va a sufrir menores distorsiones y el desarrollo de capacidades locales. Lo cierto es que si la transferencia de responsabilidades del gobierno central no va acompañada de la capacidad de financiar el desempeño de sus competencias, existe el riesgo de crear una descentralización en gran parte ficticia. Idealmente, los beneficios que obtienen las entidades federativas al homologar la actividad archivística, al crear un orden administrativo que eficiente la actividad de las instituciones públicas, consiste en la reducción de gastos de recursos materiales y financieros, facilizando la rendición de cuentas. Sin embargo, la descentralización del actual Archivo General del Estado de Quintana Roo supone la erogación de recursos que tendrían un impacto presupuestal en las finanzas públicas del Estado. Y siendo que entre las prioridades de la cuarta transformación se encuentra el uso eficiente de los recursos públicos, es que se propone que el Archivo General del Estado de Quintana Roo pase a ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, permitiendo que el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de archivos se lleve a cabo mediante el uso eficiente y eficaz de los recursos asignados a la Secretaría de Gobierno, eliminando la dispersión de recursos públicos para dirigirlos al cumplimiento de las funciones del Estado y así satisfacer las necesidades sociales y construir la infraestructura indispensable para el desarrollo del Estado y sus habitantes. Lo anterior se refiere a garantizar el derecho humano de acceso a la información, razón por la cual se considera necesario garantizar la transparencia y acceso a la información por parte del Estado. Minomio que garantiza una democracia plena para cada habitante del Estado de Quintana Roo. Es cuanto, diputado presidente. Está a consideración de esta legislatura en lo general el dictamen presentado. Si alguna diputada o diputado desea hacer alguna observación, sírvase manifestarlo. No habiendo observaciones, se somete a votación en lo general el dictamen presentado, por lo que instruyo se abre el módulo de votación por un minuto. Diputadas y diputados, sírvase emitir su voto. Gracias. 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 Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto, por lo que instruyo se cierre el módulo de votación. Diputada secretaria de Cuenta y Resultado. Gracias. Diputado presidente, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado en lo general por unanimidad con 17 votos. En tal virtud se declara aprobado en lo general el dictamen presentado. Está a consideración de esta legislatura en lo particular el dictamen presentado y si alguna diputada o diputada desea hacer alguna observación, sírvase manifestarlo. No habiendo observaciones, se somete a votación en lo particular el dictamen presentado, por lo que instruyo se abre el módulo de votación por un minuto. Diputadas y diputados, sírvanse a emitir su voto. Gracias. 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 Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto, por lo que instruyo se cierre el módulo de votación. Diputada secretaria de Cuenta y Resultado. Diputado presidente, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado en lo particular por unanimidad con 17 votos. En tal virtud se declara aprobado en lo particular el dictamen presentado, diputadas y diputados, por la relevancia y trascendencia del asunto que nos ocupa con fundamento en el último enunciado del artículo 168 de la ley orgánica de este Poder Legislativo. Pongo a su consideración la dispensa de la lectura en la minuta, por lo que se somete a votación la propuesta presentada. Instruyo se abre el módulo de votación por un minuto. Diputadas, diputados, sírvanse a emitir su voto. Gracias. Gracias. Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto, por lo que instruyo se cierre el módulo de votación. Diputada secretaria de Cuenta y Resultado. Informo a la presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por unanimidad con 17 votos. En tal virtud se declara aprobado en lo particular el dictamen presentado. Diputadas y diputados, por la relevancia y trascendencia del asunto que nos ocupa. Gracias. 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 En tal virtud se declara aprobada la propuesta de dispensa de la lectura de la minuta respectiva y en ese sentido se invita a los presentes a ponerse de pie. La honorable décimo séptima legislatura constitucional del Estado Libre y Sobrano de Quintana Roo decreta Se reforman el párrafo segundo del artículo primero, el párrafo tercero del artículo cuarto, el párrafo segundo del artículo 94, las fracciones primero, vigésimo primera, trigésima, trigésima primera del artículo 96, el artículo 97, el párrafo segundo del artículo 104, el párrafo segundo y las fracciones tercera y cuarta del artículo 105. Se deroga en la fracción 42 del artículo 5, el capítulo 2 denominado del órgano de gobierno que contiene los artículos 98, 99, 100, 101, 102 y 103 del título primero denominado de la organización y funcionamiento. Del libro segundo del archivo general del Estado de Quintana Roo, el párrafo cuarto del artículo 104, la fracción segundo del artículo 105, el capítulo cuarto denominado del órgano de vigilancia que contiene los artículos 106 y 107 y el título segundo denominado del patrimonio del archivo general del Estado, capítulo único que contiene el artículo 109 y se adicionan la fracción 45 bis al artículo quinto, los párrafos tercero y cuarto del artículo 94, la fracción trigésimo segundo del artículo 96, todos de la ley de archivos del Estado de Quintana Roo. Se invita a los presentes a tomar asiento. Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el informe del diputado Isaac Sianís Salanís, presidente de la mesa directiva del primer periodo extraordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras diputadas y compañeros diputados, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del reglamento para el gobierno interior de la legislatura del Estado de Quintana Roo, me permito informarles que dicho informe ha sido enviado a sus correos. Diputada Secretaria, continúe con los asuntos a tratar. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la presente sesión para su aprobación en su caso. Compañeras y compañeros diputados, en virtud de que fue enviado a nuestros correos el acta de la presente sesión, se somete a votación la propuesta de dispensa de su lectura, por lo que instruyó se abra el módulo de votación por un minuto. Sírvanse a emitir su voto. ¡Gracias! 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 Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto, por lo que instruyo, se cierre el módulo de votación. Diputada Secretaria, dé cuenta del resultado. Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por unanimidad con 16 votos. Se declara aprobada la propuesta presentada. En consecuencia, está a consideración de esta legislatura el acta de la presente sesión. ¿Alguien desea hacer alguna observación? No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acta de la presente sesión, por lo que instruyo, se abre el módulo de votación por un minuto. Diputadas y diputadas, sirvanse a emitir su voto. Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto, por lo que instruyo, se cierre el módulo de votación. Diputada Secretaria, dé cuenta del resultado. Informo a la Presidencia que el acta de la presente sesión ha sido aprobada por unanimidad con 16 votos. En consecuencia, se declara aprobada el acta de la presente sesión. Diputada Secretaria, sírvase a continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la clausura del primer periodo extraordinario. Se invita a los presentes a ponerse de pie. Se cita a los integrantes de la Comisión Permanente para la sesión número 5, el día 8 de enero del 2024, a las 12 horas. Se clausuran los trabajos del primer periodo extraordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, siendo las 15 horas con 41 minutos del día 22 de diciembre del 2023. Muchas gracias a todos por su amable asistencia y felices fiestas.